Ampliar el contacto de los escolares con el mundo rural, introduciéndoles en el trato con los animales domésticos y en el uso de las técnicas del pastoreo, son algunas de las actividades que desarrolla la Asociación de Pastores por el Mediterráneo. Este es un día especial en una pequeña explotación ganadera de Sedella, en plena Axarquía de Málaga. Fermín, el pastor, recibe a un profesor del colegio, Manuel Laza Palacios, del Rincón de la Victoria, y a los niños de su clase. Van a conocer de cerca cómo es la vida de un pastor. Pues yo me levanto cinco y media o seis de la mañana, todo el año entero. Llego al corral, le doy una vuelta primero a ver si hay alguna novedad, han nacido o hay alguno malo. Los pequeños, cuando ya he hecho eso, empiezo con los pequeños a darle de mamar, que no han mamado en la noche, y cuando termino de eso empiezo el ordeño. Después del ordeño, se hace la limpieza de la sala de ordeño, le echo un poco de comer, y ya durante todos los días hasta la noche al monte, a hacer la zona de los cortajuegos, para proteger los juegos, y ese es el diario de todos los días. El profesor Manuel Álvarez está encantado con el pastor y con sus explicaciones. Él se ha presentado y luego nos ha ido llevando. Primero hemos entrado a la zona donde tiene la zona de ordeño, y han entrado un diverso grupo de niños y han estado aprendiendo a ordeñar. Después hemos estado viendo la zona donde tiene estabulada todos los animales. Después hemos salido al campo a verlos, han estado viendo los chivos, los animales, tanto grandes como pequeños, las ovejas, y ahora están haciendo juegos donde están aprendiendo lo que son las redes tróficas, lo que son víboros, los carnívoros, todos los niveles naturales. Y los niños, claro, están entusiasmados con la puesta en práctica de las labores que han ido aprendiendo, por ejemplo, la de ordeñar. Manual, con las manos dándole a las tetas para arriba y para abajo, y eléctrico con una botella y se le va sacando la leche. Pues hemos estado con las cabras, también sacándole leche, hemos visto conejos, chivos. He estado jugando, he visto las cabras, las he ordeñado, he visto los perros, los gallos. Pero aparte de este contacto de los escolares con los animales domésticos del campo, la Asociación de Pastores por el Mediterráneo quiere potenciar el pastoreo ecológico, como nos detalla uno de sus socios, Alejandro. Dentro de la asociación hay 500 pastores que están trabajando dentro de un programa de la Junta de Andalucía que permite gestionar estas áreas cortafuegos introduciendo los animales. En función de la intensidad, con que las limpien y de diferentes parámetros, como la cubierta que haya o el tema de la pendiente, se les paga una cantidad por hacer este trabajo. Y efectivamente son 500 pastores los que están dentro de la red y están haciendo esta labor por la gestión y conservación del monte. Música Música